Hola, mi nombre es Carla Díaz y el día de hoy, como lo prometimos, vamos a analizar a las personas tóxicas. Y si en este momento yo te pregunto, ¿quién es esa persona que te hace sentir malestar contigo mismo, estrés, tan solo de pensarla o tan solo de verla? Esa persona, justamente esa que se te ha venido a la mente en este momento, es tu persona tóxica. Desafortunadamente puede ser incluso de tu círculo familiar, de tu círculo de amigos o cualquier persona de tu entorno. Una persona tóxica siempre está presente y es muy fácil identificarlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Una persona tóxica es aquella que te hace sentir malestar contigo mismo, que te estresa, que te frustra, que te afecta. Y eso es lo peor que podemos dejarles o permitirles hacer con nosotros. Permitir que invadan nuestro espacio, permitirles que afecten nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. No podemos dejar que estas personas entren tan fácilmente en nuestro estado emocional. Así que si tú ya has identificado a esta persona tóxica, te invito a que pongamos límites, a que tomemos distancia, una distancia sana para nosotros mismos, se vale, es válido. No vas a convertirte en una mala persona. Podemos tomar acción para sentirnos mejor. Y si tenemos una persona que nos afecta tanto de manera emocional, sin importar de qué círculo sea familiar, amistad o trabajo, es totalmente sano poner límites. Así que si una persona o esta persona que tú has pensado te afecta tanto en una escala del 1 al 10, un 8 o hasta un 9, definitivamente es momento de que pongas límites. También déjame decirte, así como hay personas tóxicas para nosotros, nosotros también podemos ser personas tóxicas para otras personas. Y es válido. A veces nuestra actitud y nuestra persona, por supuesto que no podemos encajar totalmente en todas partes. Por eso también hay que ser empáticos. Seamos personas vitamina en lugar de personas tóxicas. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal para poder seguir escuchando consejos como este. Y si puedo ayudarte, por favor, no olvides dejarnos tus comentarios que con mucho gusto los estaremos respondiendo. Nos vemos.